De alto centro voy para Macaré Luego a puerto voy para Macaré De alto centro voy para Macaré Luego a puerto voy para Macaré De alto centro voy para Macaré Luego a puerto voy para Macaré De alto centro voy para Macaré, luego a puerto voy para Macharí El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la papita y no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se vía la arena Como sacudía el vive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar Era aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música 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 ¡Gracias!